Música sin fronteras Música sin fronteras Este es el bello emblema de las aulas de música de Aliste y Trasos Montes Un pueblo fronterizo, pero que la música pasa más allá de la frontera Vamos a conocerlos Música 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, esto no es para gente vaga como yo. Cuando vamos para de frente, izquierda. Cuando vamos para acá, derecha. Izquierda, derecha. Derecha, izquierda. Izquierda, derecha. Derecha, izquierda. Lo tienes dominado. Y luego un picado, que seguro que lo sabrás de 20.000 bailes que lo llevan aquí en nuestra comunidad. Este. Seguro que lo has velado 20 veces. Un, dos, tres. Este me suena un poco más. Bueno, pues si te animas, ven con nosotros. Si te enseñamos el baile en el cuadro. Bueno, pues nada, yo voy a intentar. En lo que yo me lo aprendo, luego seguirán explicándolo un poco mejor. Quiereme y adórame, que me aborrezcas, no quiero. Que si me has de aborrecer, dame la muerte primero. Ay, porque si quieres meto a mi criminal, la madre que te parió a ti merecía una corona. Yo no merecía una corona. Si tú puedes fuera el cerebro. Pero si me has de aborrecer, dame la muerte primero. Y a una corona, si tú puedes jugar al pelo, es tu madre la capitana, truena de las mujeres. Bueno, pues ya hemos bailado las Jotas de Cuastro de Cerezal, yo siento mucho que no lo hayas podido ver en el público. Lo has hecho muy bien, lo has hecho muy bien. Pero ahora vamos a aprender alguna más, ¿verdad? Sí, pues yo creo que vamos a seguir en el pueblo. Nos ha gustado el pueblo, vamos a seguir con el charro de Cerezal. El charro de Cerezal. Entonces, el charro de Cerezal es un charro también típico de aquí y tiene alguna peculiaridad, que es lo que te vamos a enseñar. Entonces, empezaríamos haciendo un picado también, como el que hemos hecho antes. Creo que ese te da bien, ¿no? Este lo tienes controlado. Este sí. Y luego tenemos un paso charro. ¿Cómo es el paso charro? Así. Un, dos, tres, este no te lo sabes. Madre mía, este... Es un poco dificilillo, te lo voy a explicar despacito. Empezamos para la izquierda con la derecha. Ojo a lo que te estoy diciendo. Entonces, eso es. Entonces hacemos... Un, dos, tres. A ver, a ver, a ver. Un, dos, tres. Ole. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Damos un salto en el uno. Un, dos, tres. Un, dos, tres. No, primero es el paso de atrás, no el de adelante. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Eso es. Un, dos, tres. 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 Esto hay muchos alumnos que se tiran dos y tres semanas largas aprendiéndolo. O sea, que muy bien, ¿eh? Muy bien. Mi madre es de Salamanca. Entonces eso va caminando así por casa. Muy bien, muy bien. Y luego pues lleva unas culadas, que eso es facilísimo. Unas culadas con la chica y con vuelta. Y ya está. Y lo tendrías hecho. Si te animas, pues lo podemos bailar. La culada con vuelta, eso es un peligro. Bueno, pues no sé qué decirte, porque en total... Anímate y lo pruebas. ¿Lo pruebo? Sí, sí. Bueno, pues yo voy a bailar con ellos. Si queda bien... Sálgame Dios del cielo, lo que haya habido. Y hasta las calabazas son florecido y tres. Tres hojitas tienen el ramito de laurel. Tres hojas tienen, tres hojas tienen, tres hojas, tres. Dos en la rama y una en el pie. Ay, de mí te lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo. Que no voy a arrendar a por el consejo y tres. Tres hojitas tienen el ramito de laurel. Tres hojas tienen, tres hojas, tres. Dos en la rama y una en el pie. Oye, se pasa bien aquí, ¿eh? Nos lo pasamos muy bien, la verdad. Se aprende ahí, viene mucha gente. Sí, sí. Aquí hay unos cuantos, ¿eh? No he hecho un poco. Y estamos más, solemos estar más. Sí, sí, sí. Las clases aquí lo bonito que tienen, que viene mucha gente. Es difícil mantenerlo, porque el mundo rural cada vez se despola más y es muy complicado. Pero si hay algo que tenemos que agradecer a todos nuestros alumnos, que somos como una familia, es que tienen el compromiso de venir cuando pueden. Y haga malo, truene, nieve, aquí están. Todos los sábados vienen como puedan. Preservando la tradición, pero sobre todo porque es muy divertido esto. Sí, 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 sí. De todas formas, también me aventura decir que es la comarca de toda Zamora que la gente más afición tiene por el baile. Aliste la gente toda, te baila, te toca, es maravilloso. Y muchas veces vienen familias enteras. Entonces, uno va a una cosa, otro viene a baile, otro va a flauta, otro va... Cada uno a una cosa. La verdad que muy bien. ¿Y dentro de la escuela cómo dividís a los grupos? ¿El que sabe más, el que sabe menos, pequeños, mayores? ¿Cómo es? Pues nos lo pasamos muy bien todos los años para hacer las matrículas, porque ellos vienen a pasar la tarde, entonces empiezan, tengo esta hora libre. Y claro, no sabes qué hacer, dónde meterlos, porque ellos quieren aprender todo. Y nosotros les decimos, es muy complicado aprender tres instrumentos a la vez, pero ellos quieren estar toda la tarde, enteras aquí metidos. Entonces, pues intentan salir de una clase, empezar a otra... Oye, si alguien quiere venir a la escuela a apuntarse, a bailar, por ejemplo yo, lo que pasa es que yo veo muy lejos, pero vamos... Hay que hacer el esfuerzo. Hay que hacer el esfuerzo. Pues los sábados, estamos todos los sábados aquí, de 4 a 8 de la tarde, entonces todo el que quiera que venga por aquí directamente, que venga, que pruebe, si le gusta que se quede. Todavía no he oído a nadie que diga, no me gusta nada. Siempre alguien, hombre, a lo mejor vienen a baile y ven el resto de instrumentos y dicen, bueno, pues yo me he puntuado a flauta. Pues fenomenal. Que el que venga, que sepa que corre el peligro de quedarse. Sí, sí, aquí esto es así. Ya sabéis, con la música a todas partes. La música a todas partes. Tápame, 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 que tengo frío. ¿Cómo quieres que te tape si yo no soy tu marido? Tápame con tu manzón y arrápame como a un niño que se murió mi madre y ando falto de cariño. Tápame, 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 que tengo frío. ¿Cómo quieres que te tape si yo no soy tu marido? Tápame, 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 t